El viernes 10 de julio, en la Sala del Consejo Superior, se llevó a cabo el cierre de la primera diplomatura en gestión de la atención primaria de la salud del Instituto de Ciencias de la Salud, con la presentación de los trabajos finales de los cursantes. La diplomatura está orientada fundamentalmente a capacitar a trabajadores de la salud que estén ocupando funciones de gestión en los centros de salud de los distintos municipios que conforman en el área territorial de la universidad. Son más de 30 profesionales, 64 profesionales, todos del municipio de Florencio Varela, con el cual se hizo un convenio para esta capacitación. La diplomatura se cursó durante el último cuatrimestre del año 2014 y el primero del 2015 y tuvo como destinatarios a los jefes y coordinadores de los centros de atención primaria de salud de la Municipalidad de Florencio Varela. Fundamentalmente se orientó a dar herramientas que tengan que ver con la gestión sanitaria, pero orientada a lo que es el primer nivel de atención. Que dentro de lo que es la estrategia de desarrollo de las redes de servicios de salud es el elemento fundamental porque es la puerta de entrada del sistema y es el elemento del sistema que tiene la mayor capacidad como para resolver más del 80% de las cuestiones de salud y de esa forma evitar que lleguen a los niveles superiores. Este posgrado forma parte de un acuerdo entre la Universidad Nacional Arturo Jauretche y la Municipalidad de Florencio Varela para profesionalizar el sistema de salud distrital. El miércoles 8 de julio se llevó a cabo en la Sala del Consejo Superior la exposición sobre el trabajo de evaluación que la Universidad Nacional Arturo Jauretche realizó entre los años 2011 y 2015 sobre el programa Conectar Igualdad. Dentro de lo que es esta complejidad, lo que pudimos ver en la primera evaluación, también con el riesgo de simplificar, pero si tuviera que decir una sola frase, es que en términos sociales fue muy importante, sobre todo para aquellos estudiantes que no habían accedido ni tenían la oportunidad de acceder a tener una netbook en su casa, más allá de lo que son las prácticas aúlicas. Todos sabemos la importancia que hoy tienen estas tecnologías para utilizarlas y construir competencias desde lo laboral, lo social, lo educativo, o sea, mucho más allá del aprendizaje escolar. Entonces, eso fue muy importante. La ponencia estuvo a cargo de la docente del Instituto de Ciencias Sociales y Administración de la UNAJ, Paula Amaya, quien coordinó las evaluaciones realizadas. Contó con la presencia del rector, licenciado Ernesto Fernando Villanueva y de María Alexa Álvarez, coordinadora provincial del programa Conectar Igualdad. La verdad que este vínculo con la universidad para nosotros es fundamental porque nos permite ver qué avances hemos tenido en nuestras propuestas, qué ajustes hay que hacer y obviamente rectificar el camino. Y sobre todo pensando que el universo al que nosotros atendemos, principalmente las escuelas del nivel secundario, tienen un gran impacto en lo que la universidad recibe y nada mejor que articular los caminos para que nuestros jóvenes estén más vinculados a las tecnologías y les sea mucho más fácil la adquisición de conocimientos y desafíos nuevos. Durante el evento, en el que participaron docentes de las escuelas de la zona, se proyectó un capítulo del ciclo Conectar Miradas, que se emite por Canal Encuentro. ¿Cómo se organizaron los profesores a partir de la llegada del programa Conectar Igualdad? Bueno, desde lo pedagógico, los profesores se han interesado mucho en este instrumento nuevo, que si bien es una nueva herramienta que no va a suplantar el libro, pero bueno, la verdad que tiene una rapidez, o sea que el libro no la tiene. Es un complemento. Este capítulo cuenta con la presencia como protagonistas de un grupo de alumnos de una escuela del barrio Pepsi de Florencio Varela. El lunes 13 de julio, en la Sala del Consejo Superior, se llevó a cabo el último encuentro del primer precongreso organizado por la ASET y los docentes de la carrera de Relaciones del Trabajo del Instituto de Ciencias Sociales y Administración. Tomamos la iniciativa de organizar por primera vez en la universidad un precongreso. Estos precongresos son unos espacios muy importantes, tanto para SET como para la universidad, en primer lugar porque nos permite difundir las actividades de la asociación, que tiene ya 30 años, 33 años en la Argentina, y sobre todo sensibilizar sobre las temáticas sobre los problemas laborales, coyunturales y también estructurales que afectan al país y a todos como una comunidad que nos interesamos por las temáticas del trabajo. y también para la asociación porque permite discutir las cuestiones, digamos, más específicas que tienen las temáticas laborales y las problemáticas laborales en todo el país. La jornada consistió en un intercambio con los estudiantes sobre problemáticas del trabajo. Todos los viernes a las 19 horas, en el Hall Central de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, el Centro de Política y Territorio de la UNAJ ofrece clases gratuitas de salsa y bachata. Las clases están pensadas para las personas que, bueno, que nunca tuvieron la posibilidad de ir por una cuestión de tiempo o por una cuestión económica. Las clases son gratuitas. Estamos los viernes a partir de las 19 y la verdad que se llena lo que es el hall de la universidad. Tenemos tanto chicos de 20 años como personas adultas mayores que nos están acompañando. Entonces, a medida que se van integrando, la dinámica va creciendo y nos vamos adaptando de acuerdo a los alumnos que tenemos. En mi caso, lo que es el baile, he pasado por diferentes profesores y todavía sigo capacitándome y lo que es devolver a los chicos, la verdad que es algo muy gratificante. El hecho de bailar nos despeja la mente, bailar en salud, que todos tengamos las mismas posibilidades para hacerlo es algo que no se puede explicar. Las clases, que están abiertas a la comunidad, convocan a realizar una actividad divertida, pero que además se transforma en un hábito saludable.